Hola chicas, bien, hace tiempo que quería enseñaros este producto pero quería utilizarlo de varias maneras para ver cuál era la más o la que a mí más me convencía Es un producto que me regaló Estrella Tengo que preguntarle porque ya no me acuerdo dónde lo consiguió Creo que fue en Buying Coins, pero bueno, si ves el vídeo Estrella y puedes dejarme el enlacito por aquí o voy a entrar yo en tu blog y lo miro Pero bueno, es este dedito, ya muchas lo visteis Es súper gracioso, tiene una carita ahí, aunque no se vea ahora Y por este lado tiene esas bolitas o puntitos, pues una cosita así Es completamente de silicona, me parece súper gracioso Bien, yo os voy a contar cómo lo utilizo yo o para qué lo utilizo yo Yo no digo que sea ni la forma, ni cómo se debe usar, ni nada de nada Es como a mí me ha dado mejor resultado durante todos estos meses que hace que lo tengo, ¿vale? Bueno, la primera vez que lo usé, lo usé con jabón Cuando yo me estaba lavando la cara por la mañana, me puse el dedito Y una vez que tenía toda la cara frotada con jabón, me di con esto Y luego me enjuagué Me di en barbilla, me di en nariz y me di en frente Queda muy suave cuando te lo aclaras y tal Te queda muy muy suave, pues como cuando te esfolias Y luego te aplicas tu crema y tal Bueno, lo he usado para alguna que otra cosa más Y ahora os contaré Bueno, lo primero que yo hago es, en este caso os lo voy a hacer con este gel Que es un gel limpiador de Diadermin En formato de viaje Pero bueno, yo lo tengo aquí metido Y no tiene la etiqueta Pero bueno, es el de Diadermin Creo que era 0% para Benz Y es así como un blanquito, muy chulo Y además la verdad es que limpia bastante bien Desmaquilla muy bien también Lo que hago es echar aquí una gotita Nada, un nada Para que lubrique de alguna manera y limpie más Entonces lo que hago es Froto en círculos No hace falta que apretéis tampoco Froto, froto Así Es muy Es bastante cómodo Se sujeta muy bien así Luego, en caso de estar en el baño Que es donde obviamente yo me suelo Hacer mi rutina facial y tal No aquí en la habitación Claro, claro está Aquí me desmaquillo, me maquillo y tal Pero vamos Enjuagaría el aparatito Y volvería a echar Frotaría nariz Frotaría enfrente Y un poquito las mejillas Bueno Esa es una de las opciones Que yo he encontrado La otra opción de uso Es por ejemplo Para aplicar cremas Y que penetren más En este caso Pues como cualquier otra Yo tengo aquí Una cremita Que me llevo Pues me llevé a Madrid De viaje Para no llevarme todo Me queda un nada Es la de Garnier Pero Como sé que Garnier testan animales Voy a acabarla Y ya no creo que vaya A comprar ninguna más Acabaré otra que tengo La verdad Que me venía en una caja Hace mil años Y la tengo guardada Pero ya no No Compararé más de Garnier Bueno Que me enrollo Le echas una gotita Y Te aplicas la crema Tu crema hidratante De cada día O lo que tú quieras Te la aplicas Y esto ayuda A que penetre En la piel Vamos Es la sensación Que a mí me da Obviamente Tampoco lo hago Todos los días Porque es un poco Un poquito coñazo Pero vamos Cuando quiero que O cuando es un tratamiento Así que quiero que Penetre más Una mascarilla O algo así Uso el dedito No solo para No lo uso solo Para esfoliar Y bueno Viendo Bueno yo compré En buying coins A ver Si lo tengo por aquí Si Yo compré En buying coins Esto Que viene a ser Lo mismo Prácticamente Pero tiene Las cerdas Más largas Porque es para Limpiar las pestañas Se supone Que aquí Echas el limpiador Y te las frotas ¿Qué ocurre? Que a mí esto Me da un miedo Terrible Aunque sean de silicón No me da lo mismo Me da miedo Por si me lo meto En un ojo Y la lío De hecho mira Tiene aquí pestañas Todavía Entonces bueno Esto se supone Pues eso Que te frotas Y te eliminas Todo lo de las pestañas Del ojo Entonces dije ¿Y por qué no usar esto? Bueno Pues entonces yo lo que hago Es coger Mi Mi desmaquillante En este caso Uso este bifásico De Medicaid Lo muevo Lo echo aquí Y me froto el ojo Así Tiki 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 O bien Lo echo en un algodoncito Bien empapado Y cuando está Digamos Todo aquí puesto Lo dejo actuar Un momentito Y luego hago Tiki 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 Y me lo quito Y funciona bastante bien Bueno Pues esas son Las tres maneras En las que yo Suelo utilizar Este regalito Que me hizo Estrella El año pasado Me resulta Súper gracioso Y Si que es cierto Que he visto Uno que es como Más grande Así como Con forma triangular Pero este Me viene bien Para lo que es Barbilla Nariz Y Y frente Para las mejillas Yo no lo suelo usar No os puedo decir Si lo siguen Vendiendo La verdad Porque una vez Que yo lo tuve Tampoco me paré A echar un ojo De hecho Ahora me están dando La curiosidad Y voy a mirar A ver si está Porque es súper gracioso Pero vamos Que si no está Este Seguramente Este Cualquier otro Este O el que queráis Este Sirve Un poquito Igual Es mucho más suave Que este No es para lo mismo Ya lo sabéis Pero bueno Cualquiera de los dos Os viene bastante bien Para probarlo Incluso el grande Eh Os lo recomiendo Pues si La verdad es que Está bastante bien Si No me lo hubiera Regalado estrella Yo no me lo hubiera Comprado De eso estoy segura Porque No me parecía Llamativo Pero una vez Que lo he probado Pues si Me hace gracia Lo uso de vez en cuando No lo puedo usar Todos los días A lo mejor Como otras personas Que tengan El poro más Eh Más marcado O O más obstruido O algo de eso Y No lo puedo usar Básicamente Porque No lo necesito Y porque Tampoco Tengo la cara Como para andarle Frotando mucho Pero bueno Tenéis que probarlo Tenéis que verlo Y si ya lo tenéis Lo habéis probado Y le habéis encontrado Otros usos Por supuesto Que quiero saberlo Dejadlo Aquí abajito En el comentario Y me contáis Vuestra experiencia Muchos besos Y adiós Gracias por ver el video